Dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Siéntese vamos a elaborar sobre ese versículo Mire que interesante Cuando se cumplió el tiempo Hay gente que dice es que todos en el tiempo de Dios Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso Pero difiero de muchas personas en eso Porque la gente a veces se pasa toda la vida haciendo nada Y dice que no hacen nada porque todavía no es el tiempo de Dios Y Dios no tiene nada que ver con que tú demores El hecho de que te lances a producir algo ministerialmente Pero dice que cuando se cumplió el tiempo O sea una cosa es que se cumpla el tiempo De que tú quieras ir de un nivel A a un nivel B Pero otra cosa es que es lo que tú vas a hacer al respecto Para elevarte de nivel Hay algo bien interesante que dice el texto Dice que cuando llegó el momento de ascender De ir a otro nivel Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén Fíjese lo primero que Jesús hizo Cuando llegó el momento de ascender De ir a otro nivel Dice que afirmó su rostro como para ir a Jerusalén Pero él no iba para Jerusalén Él iba para el cielo Pero qué me quiere decir la Biblia con eso Que antes de yo ser promovido Yo tengo que ser procesado Antes de yo ser promovido Yo tengo que hacer todo aquello que yo tengo que hacer Porque Dios nunca va a hacer lo humanamente posible Dios siempre nos va a ayudar con lo humanamente imposible Tiene que llegar el momento de determinarnos De ir más alto Usted como líder de célula Usted como pastor que tal vez nos ve en la televisión El desear o el tomar la decisión De ir a otro nivel Es algo que lo determinamos nosotros No lo va a determinar Dios El deseo de Dios es que usted crezca Entonces de ir a Jerusalén Que es donde seremos coronados en nuestro propósito Ahí Cristo fue coronado Y estamparse a Jerusalén en el rostro Quiere decir que se nos note Que aquello en lo que nos queremos coronar Estamos tan apasionados Que la gente no le queda ni la menor duda Porque ese es el problema de nosotros en la vida Le tiramos a mucho y le pegamos a poco Queremos hacer esto Queremos hacer el otro Y queremos hacer el otro Y no nos enfocamos en una sola cosa Ya no voy a ningún otro lugar Decía la cara de Jesús Porque ya estampé mi destino ¿Cuánta gente muere sin haber alcanzado su destino? Porque nunca estampó su destino en su rostro Se le notaba que iba para Jerusalén Tenía cara de Jerusalén Entonces que es lo que vamos Cara de que vamos a tener nosotros en este año Cara de enfocados Nosotros no podemos tener otra cara Más que el determinarnos que estamos enfocados en aquello Hay gente que no te deja ir más alto Son como cangrejos que se te pegan Y cuando tú quieres dar un salto hacia arriba Te vuelven a jalar hacia abajo Esa gente hay que soltarla Y eso tiene que ver con noviazgos Relaciones, amistades Todo tipo Analiza Cosas por las que no vas a otro nivel Y Dios está anhelando Llevarte a otro nivel Ya diste demasiado a esas relaciones Ya aguantaste demasiado Ya sufriste demasiado Enfócate en Dios Enfócate en tu llamado Enfócate en tu propósito Enfócate en tu visión Y enfócate en tu destino Pregunto ¿Ya firmaste tu rostro Para entrar en una nueva temporada de tu vida? Líderes que tienen 10 años de ser líderes Y la misma bendita cosa 15 años de ser líderes Y la misma bendita cosa ¿Cuándo vas a firmar el rostro Y decir Me harté de esto? Es tremendo Estámpatela Se te nota que eres una persona Que jamás dará marcha atrás En su decisión por el Evangelio En su decisión por alcanzar ese propósito Por el cual Dios te trajo a la tierra Porque el Hijo del Hombre No ha venido para perder las almas Las almas de los hombres Sino para salvarlas Punto ¿A qué vino Jesús? A salvar las almas ¿A qué vino Jesús? A salvar las almas ¿Cuál es la razón por la que Él vino a la tierra? A salvar almas ¿Cuál es la razón por la que Él te reclutó a ti? Salvar almas ¿Cuál es la razón por la que te hizo líder de célula? Salvar almas No para que estés entreteniendo con tamales A la bendita gente En las células Hay que traer más Que refrigerio a una célula Tienes que traer palabra Tienes que traer conversiones En esa bendita célula No sabéis de qué espíritu Dice sois Y eso quiere decir Cuando no estamos pensando en el perdido Tenemos otro espíritu Menos el espíritu de Dios El Hijo de Dios Ha venido para ganar almas No para perderlas Es lo que dice Él El centro de la misión Y el centro de la visión de Jesús Es este Se lo vuelvo a leer Porque el Hijo del Hombre No ha venido Para perder almas De los hombres Sino para salvarlas Estar en otro espíritu Quiere decir Que estamos muy desenfocados Ese debe ser nuestro enfoque Ganar almas El Hijo del Hombre vino para salvar O sea El enfoque Debe de estar Diga conmigo En salvar almas